Escándalos Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbra Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren Y que mi nombre censuren Por todita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la alta sociedad Y este río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo 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 Escándalo, escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me interesa que me tomen por sorpresa Un hombre libre siempre he sido yo Si tengo ganas hago lo que me da la gana Yo soy el que decide sí o no Si piensas mal no me tienes preocupado De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Es un escándalo